Y hoy con nosotros, esto cada vez se pone mejor, fíjense que nos llevó fiesta en la casa de los famosos y Maneli, de nuevo y sabe que conocieron en tantos ocultos de nuestro querido Henry que miren, resultó que el famoso más tímido es tremendo, ¿no? Yali, ¿qué tal? Estaban muy gusticos ahí, yo te estaba adicionando para la próxima temporada, si se baila, pero escucháis, y entonces estaban ahí, empiernados, bailando Roberto Romano, quien pasó toda la semana esperando por el dinero de la nación un poco más romántica porque ella se quedó sentadito y con las ganas Así es, y le terminaron en la cama después de la fiesta, ¿quiénes fueron? Pues Pablo Montero y Gisela, Gisela va a acabar ahí con todos Yo les cuento que, en medio de esto se lanzan a la cuna, Gisela, se conversaron muy íntimo a Pablo sobre Verónica y como hacia la arena Vamos a escuchar No sé cuáles son sus términos No sé cuáles son sus términos, pero Y tampoco me queda señalar cosas que todos hemos visto y sentido acerca de ellos ¿Qué tal, Rosmer? Dios mío, qué confesiones, pero bueno, también con un poquito de tema Esta semana fueron los premios Bilibor a la música latina Y por supuesto la cámara del corador se estuvieron ahí, no podían pasar Y acomodes en casa porque nos traía Chano Esto es una divertida misión, así que Chano Gracias por ver el video